Esa separación me pediste un tiempo libre, pero separó el reloj Y por no saber de ti, yo pensé que habías encontrado otro amor ¿Por qué no? El reemplazo natural de Darío Zitanich Estuvimos hablando con Guido Divani, el deseo siguiente lo compartimos, dale Estamos con Guido Divani, el goleador de este primer partido, por lo menos Contra Huracán, tanto en los suplentes y los titulares, Guido Sí, gracias a Dios, fue meter unos goles ayer Me fue jugar bien, ¿no? Era lo que quería, veníamos trabajando duro Y bueno, ¿no? Para tener los frutos en los partidos ¿Cuál de los dos partidos te gustó más? El segundo El segundo porque ya jugaste con los titulares, por lo que representa, ¿no? Sí, por ahí es otra cosa, ¿no? Aparte el Huracán también juega con los jugadores titulares Y es por ahí un poco más difícil, ¿no? Jugar con ellos ¿Cómo te estás sintiendo en lo personal con lo que es la pretemporada? No, bueno, ahora estoy bien, ¿no? Venimos trabajando duro igual, por ahí medio pesado, medio duro Pero es lo normal de los trabajos que estamos haciendo Pero con el tiempo nos vamos a ir aflojando, ¿no? Ustedes son todos chicos del club, hablando, digamos, como Jero, Cristian García, vos Y tanto que se nombra, ¿no? El hecho de que tiene que llegar un delantero para reemplazar a Darío O sea, ¿cómo ves eso también? Una oportunidad que puede estar ahí también Es el tranquilo, ¿no? Sabiendo que trabajando y esforzándome va a llegar Pero bueno, hay que aprovechar la oportunidad que se presente Cuando decía aprovechar la oportunidad que se presenta También no es fácil, ¿no? Ocupar el lugar de Darío Zitanich O ocupar el lugar como delantero, ¿no? En partidos que seguramente va a dar mucha presión para el delantero Porque la gente va a estar esperando la llegada de los goles Va a estar esperando el reemplazo natural de Darío Zitanich Y acostumbrados ya a tener una camada de jugadores extraordinarios, ¿no? Venimos de estar acostumbrados a tener un Palacio A tener un Darío Zitanich Dos hombres que indiscutidos han quedado en el corazón del hincha de Banfield Y hoy por hoy el que viene de atrás le va a costar y mucho, ¿no? Ganarse ese lugar y ganarse la gente de Banfield también Aunque la primera opción del técnico de Burbuchaga Obviamente es Jerónimo Bardales con quien lo está llevando Para que sea el delantero titular de Banfield hoy En caso de que no llegue ninguno para trabajar Y para que sea el titular la nueva incorporación Que vaya a ser titular para el próximo torneo Por ahora la primera opción para Burbuchaga es Bardales adelante junto con Raimondo Un poquito más tirado hacia atrás Y que juntos sean la dupla atacante de Banfield Pero se especulaba mucho con que el otro jugador Que esté ahí cerca fuera Cristian García, ¿no? El ruso que había tenido buenos partidos Cuando le tocó entrar durante el torneo pasado Y también que pintaba bien para esta temporada Para esta pretemporada Sin embargo, Guido Divani Quiere estar realizando su segunda pretemporada en el club Tuvo la cuota goleadora Para que Banfield pudiera ganar estos primeros partidos Y después en el amistoso que se jugó hoy También aportó un gol Que ya vamos a estar diciendo cómo salieron Los dos partidos que disputó hoy Banfield Frente a Talleres de Mar del Plata Hablando de delanteros Dejadme acotar que lo del paraguayo Que estaba por venir Hay una lucecita prendida todavía para que venga Es un jugadorazo, ¿no? Es Fabio Escobar Pero se está pidiendo mucha plata Porque tiene una oferta de México Y bueno, no se puede igualar Hasta el momento, no Se empezaron tratativas con un Con un buen jugador de estudiantes ¿Lo decimos? Que hoy en día es suplente Hoy en día es suplente Decilo el nombre, dale Un delantero, estamos hablando de Pablo Luguercio Te lo digo que lo digas vos así Si te tienen que pegarlo Te pega la vida y te pega la voz O si no le van a decir el famoso Cabeza de huevo Hoy empezaron las conversaciones Con Pablo Luguercio Si no va lo de Fabio Escobar Bueno, Estudiantes es un equipo De los que más ha incorporado Y en especial Delanteros, ¿no? Jugadores con presencia en el área Hablamos que volvió Calderón Al club La Gata Fernández Que también puede jugar como engancho Un poquito para atrás Pero también como delantero va Mauro Bocelli Que se ha destapado con algunos goles Ya en los primeros partidos Amistosos de estudiantes Y bueno, Luguercio Va como perdiendo terreno Y en este caso Ingresaría Banfield A empezar a conversar A conversar por el jugador También nos estamos diciendo Que el pase ya está hecho No, no, no Hoy empezaron las conversaciones Así como dijimos Que Banfield estaba interesado En los dos goleadores Del torneo paraguayo Del campeonato pasado También hoy decimos Que las posibilidades son Remotas Pero que todavía siguen En pie Aunque con menos chances Que antes Y para el que se le abre La puerta ahora Es al jugador de Estudiantes De la Plata Para Pablo Luguercio Es el número dos El primero sigue siendo Escobar Lo que pasa es que pisa Los dos palitos de dólares Mucha plata Mucha plata Pero realmente creo que Qué mejor que más allá De que se esté hablando Del delantero Que pueda venir a Banfield Para acompañar De Jerónimo Borrales Que puedan Tanto Guido Divani Como Cristian García Demostrarle al técnico En estos partidos Pretemporales Y ganarse la confianza Para tener un lugar En el equipo Ahí tenemos la nota Ahora también Con Emanuel Pío Charlamos con él Después del partido Amistoso Cerca del balance Que están haciendo En la pretemporada El decido siguiente Lo vemos Estamos aquí en Mar de Plata Después del partido Del amistazo Con Huracán Con Emanuel Pío Bueno Contame más o menos Un poco ¿Cuál es la sensación De esta temporada Como se viene Procurando? La verdad que Bastante dura Bastante motivado Así que Que por suerte Tengo que tocarse Un poco de fútbol Y soltarnos Y la verdad que Que bastante bien Se propuso algo Y creo que Que lo intentamos hacer Y bueno La parte física La base Que es lo fundamental Para el torneo El profe Le está dando duro Trabajando en doble Y triple de turno Si Bastante duro Pero también Tenemos las horas De descanso Así que Que la verdad que Que es muy buena La pretemporada Es dura como toda Pretemporada Como toda Hay que Una buena base Hay que armar Así que Que tranquilos Ya falta Falta menos Para retornar Las prácticas En Buenos Aires Así que tranquilos Bueno Y a partir de ahora Me imagino lo más importante Lo que más le gusta al jugador Tener contacto con la pelota Y más allá de la base física Empezar a tomar ritmo de partida Claro Así que Creo que Que haciendo Fútbol Se agarra ritmo Tanto correr Algunos estamos duros Y bastante duros Así que esto Esto sirve para soltarse Y para agarrar confianza Y para conocerlo Porque hay bastantes chicos nuevos Que juegan muy bien Así que Que esperemos sumar para el equipo Y que Esta vez Luchemos de arriba Bueno Y pensando lo que viene Bueno Con un cuerpo técnico Que se va a estrenar En este campeonato Me imagino la motivación Este Intacta Para poder ganarse El lugar titular Y si Como siempre Somos chicos Y tenemos que estar A disposición Tranquilos Trajeron muy buenos refuerzos Así que Uno siempre tiene que Entrenar Y Para cuando esté la oportunidad De tratar de Estar a 10 puntos Y poder aprovecharlo Escuchamos a Manuel Pío Y siendo coherente Vieron muchos refuerzos Pero esperemos que Vayan bien los refuerzos Que han llegado Pero En los últimos años Siempre los que estuvieron Futura revelación Futura revelación Jugador revelación Hoy te lo digo Y seguramente Va a tener su lugar Porque vos fijate Que siempre hablamos De que Vienen jugadores al club Y los que quedan Siempre se quieren ganar el lugar Y después lo hacen Y son protagonistas El Casugarra, Asa Galarza, entre otros ¿Tenemos un mensaje mucho? Si Llamó Brenda La felicito por el programa Llamó Néstor Saludo a todos Muy bueno el programa Y Fuerza Ahí está Estamos también Estuvimos hablando con Víctor López Charlamos con él En este trabajo De pretemporada De Jorge Burruchaga Compartimos la nota Lo vemos Bueno Víctor Contame un poco Las sensaciones De todo este trabajo De pretemporada Cómo se viene Preparando ahora Para el inicio del torneo Si Si bien Como decís vos De pretemporada Para irnos conociendo un poco Bueno Positivo por ahí Porque Se ganó Que es importante Acostumbrarse a eso Y bueno Más que nada También para ir conociendo A los compañeros Bueno En cuanto al trabajo físico De base Como vienen trabajando Imagino bastante duro Pensando en lo que va a ser el torneo Si Sin duda La prioridad es Estar bien En lo físico Y después A medida que se vaya acercando El primer partido Del torneo Y ir Soltando Con estos partidos También Hoy tuvieron la primera prueba Con Huracán Ya un poco más En contacto Con el tema De la pelota Bueno Cómo se sintieron Un poquito duros Se van Soltando de a poco Sí Es fundamental Para eso Para irme Soltando Los trabajos De la exigencia Normal de la pretemporada Y esto sirve Para ir acomodándonos Y como te dije recién Conociéndonos Entre nosotros Y a lo personal Desafío Bueno Llegás un grupo nuevo También con un cuerpo técnico nuevo Que se suma al club ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que te plantea vos De acá en adelante? Sí La expectativa siempre Cuando uno llega al club Es estar ahí arriba Peleando con Con los que están arriba Así que Siempre Es ilusión Tiene intacta Y bueno Esperemos que se pueda dar